Música Este jueves se ha dado por terminado el simulacro que se ha estado llevando a cabo en nuestra ciudad. En estos días hemos estado haciendo una serie de ejercicios de simulacro de emergencias por catástrofe y bueno, desde el inicio que fue el día 22 a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde me parece que fue aproximadamente se han realizado 16 incidencias que os paso a comentar. El aviso masivo a la población a través de un SMS que todos lo hemos podido comprobar personalmente. El objetivo era evaluar y mejorar la coordinación entre todos los servicios implicados. Tenemos que agradecer a la unidad militar de emergencia que una vez más y después de, creo que han sido ya, vamos, con 10 años de utilización de este tipo de simulacros en los que vienen aquí a intervenir y a apoyarnos. También tenemos que dar las gracias y especialmente a todos los voluntarios que han participado en estas actividades. Hay que agradecer a los voluntarios de Protección Civil, de Cruz Roja, especialmente también a los alumnos del Instituto Victoria Eugenia en el módulo de emergencia sanitaria, que han sido aproximadamente unos 40 alumnos que han participado con muchísimo entusiasmo y con muchísimas ganas. Quiero también agradecer a las entidades que han participado, delegación de gobierno, ha participado también el INGESA, ha participado bomberos, policía local, Guardia Civil, Policía Nacional, a todos muchísimas gracias. Comandancia General, por supuesto, que son los primeros en que entrarían en acción en el caso de que hubiese algún tipo de catástrofe. Por su parte, el Teniente Coronel Jaime Mata, jefe del Segundo Batallón de Intervención en Emergencia de la UME, valoró positivamente el desarrollo del ejercicio, asegurando que se alcanzaron los objetivos marcados. Y bueno, creo que este ejercicio, este simulacro ha sido un éxito. Hemos conseguido cumplir los objetivos que veníamos predefinidos, que eran tener una coordinación entre los diferentes sistemas de protección civil, Fuerza del Cuerpo de Seguridad de Estado, en una situación de emergencia, donde se sube el nivel de emergencia a situación operativa 2 del Plan Territorial de Melilla. Todo este simulacro ha estado ambientado en un terremoto que producía una serie de incidencias y sus riesgos derivados. También creo que hemos mostrado y hemos sido capaces de coordinar todas las capacidades operativas que tiene la Comandante General Militar de Melilla, que creo que son los primeros y serán los primeros que actuarán aquí durante los primeros indicios de una emergencia, para posteriormente darnos tiempo a que nosotros podamos llegar y hacernos cargo de la emergencia. Con la participación de 160 militares y 55 medios de la UME, entre los que se incluían drones, helicópteros y equipos de rescate en diversas áreas, el simulacro fue una oportunidad para poner a prueba la capacidad de respuesta ante una crisis. Nuestro principal reto es que tenemos el mar Mediterráneo por medio y eso nos limita mucho poder reaccionar en tiempo, porque ya nuestro despliegue, nuestra proyección se tiene que hacer en barco y estos desplazamientos llevan un tiempo, cosa que en la península ese tiempo lo podemos reducir, gracias también a que la UME está repartida por prácticamente toda la periferia, contamos con cinco batallones repartidos por toda España y que nos permite llegar a cualquier emergencia en menos de cuatro horas. Aquí en Melilla podremos hacer una proyección en helicóptero, que sería rápida, pero nuestros medios tratarían lo que tarda el transporte por barco por acercarlos aquí a la ciudad.